Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Jaime del Águila y esto es Lean Esto. El día de hoy les quiero platicar de un libro que leí ya hace algunos meses y que la verdad es que no sé por qué me tardé tanto en hacerles la reseña porque definitivamente fue una de las mejores lecturas que hice en el 2020, el año pasado. Además de que es un libro bastante cortito, que se lee rapidísimo y que cuenta una gran, gran historia. Y me refiero a Lie With Me, del escritor francés Philippe Besson, que se tradujo al español como Deja de decir mentiras. Acá les dejo la imagen de la portada en español. Este libro yo se los comenté ya brevemente en el video del Book Tag de fin de año que hice hace un par de meses. Es un libro muy cortito de apenas 148 páginas, por lo menos en esta edición que yo tengo que está en inglés. Y es de esos libros que como les comentaba se leen máximo en un par de sentadas. De hecho creo que este libro yo lo leí en más bien unas cuantas horas. A mí por lo menos me enganchó desde su primera página y muy sutilmente me fue llevando con su historia hasta que lo terminé casi sin darle cuenta. Esta es una autobiografía novelada en donde el autor nos va a contar parte de su adolescencia en un pequeño pueblo en Francia. Déjenme decirles para que estén tranquilos que nada de lo que les voy a comentar acerca de la trama del libro es un spoiler. Todo lo encontramos aquí en la contraportada. No voy a ir más allá. La novela arranca cuando Philippe Besson, el autor de este libro, está dando una entrevista a un periodista en un hotel de Bordeaux en Francia, haciéndole promoción a su más reciente novela. De repente, Philippe voltea y al otro lado del hotel, en la recepción, ve a un chico que le recuerda físicamente muchísimo a Tomá, un ex compañero suyo de la escuela. Y a partir de ese momento, el autor nos remontará a través de su memoria hasta la década de los ochentas al pequeño pueblo de Saint-Hilaire en Francia, en donde nos relatará su último año en la preparatoria. Pero sobre todo, se enfocará en relatarnos la relación que sostuvo con Tomá. Este compañero suyo de la preparatoria, con quien pareciera que no tiene absolutamente nada que ver en un principio, pero que terminará por convertirse en su primer amor. Y con quien sostendrá una relación secreta y clandestina, pero al mismo tiempo muy profunda y honesta. Esta relación impactará fuertemente la vida de cada uno de estos personajes, aunque de manera muy diferente. Así es que en la primera parte de la novela, Philippe va a reflexionar sobre este impacto tan profundo que tuvo esta relación en su vida y en su devenir. Y también, años más tarde, se dará cuenta de cuál fue el efecto de esta misma relación en la vida de Tomá. Y cómo sus destinos tomaron rumbos completamente opuestos una vez que se separaron. Y ahora sí, hasta ahí les voy a contar acerca de la trama de la novela, porque todo lo demás, pues sí sería espolearles un poco el desenlace de esta historia. Esta es una novelita, cortita como les menciono, pero muy bien escrita, muy nostálgica, que reflexiona sobre lo bello y lo trágico del primer amor, sobre el deseo y el despertar sexual, un comentario sobre las diferencias de clase, pero sobre todo es una reflexión nostálgica de cómo nuestro presente es la suma y el cúmulo de las decisiones que vamos tomando y de las relaciones que entablamos en el camino. Esta novela ha sido muy comparada con Llámame por tu nombre, Come by your name, del autor André Asiman, que por cierto ya tienen una reseña en el canal por si quieren verla. Y cuando lo terminé de leer, honestamente sí entendí el porqué de estas comparaciones. Las dos cuentan historias con temática LGBT, las dos son coming of age, las dos suceden en pueblitos pequeños de Europa durante la década de los ochentas, y las dos manejan este tono y esta narrativa introspectiva con esta onda nostálgica. Así es que sí, si eres fan y si disfrutaste de leer Call me by your name, creo que hay muchas posibilidades de que disfrutes de igual manera Live With Me. Sin embargo, y aún con todas las similitudes que les acabo de comentar, las dos son historias completamente diferentes. En Live With Me encontramos una narrativa menos romantizada y menos romántica, y más bien anecdótica, que te deja reflexionando sobre temas que no tienen tanto que ver con el amor romántico y las relaciones per se, sino más bien con esas decisiones tan definitivas que nos vemos obligados a tomar en algún punto de nuestras vidas y que de alguna manera le dan forma al presente que vivimos. De verdad que les recomiendo muchísimo este librito. Es una lectura breve, pero nostálgica y profunda al mismo tiempo. Ahora, sé que es difícil encontrar este libro en español, por lo menos en México, a mí me costó mucho trabajo, y pues para mí fue mucho más fácil encontrar la versión en inglés. Sin embargo, lo que sí pueden encontrar es la versión digital de la traducción en español. Y como vieron, pues les dejé aquí la portada en español para que la puedan identificar. Así es que si están interesados en hacer esta lectura, pues ahí les dejo este dato. La pueden hacer en inglés, que es fácil de encontrar, o bien en la versión digital en español. Y eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un video breve, porque se trata de un libro breve. Pero espero que haya, por lo menos, ayudado a despertar su curiosidad para adentrarse en esta magnífica historia. Y créanme, a los fans de Call Me By Your Name, busquen este libro. Les va a gustar mucho. Y pues no me voy sin antes recordarles y pedirles que le regalen un like al video si les gustó. Que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Y sin más, pues ya lo saben. Los voy a leer en los comentarios y los veré en el próximo video. Hasta luego. Y lean esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!